Si la ves caminando por ahí, pensarán que ella es feliz. Pero que más, eso no es así. Papa General, ya no hay VIP. Sé que te la pasas pensando. ¡Ah, ale, 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 ale. Donde he vuelto, ¿dónde jodiste? ¿Dónde jodiste? Papa General, ya no hay VIP. Sé que te la pasas pensando. Se te acabó el VIP, miは Papa General, boletita barata. Y me, 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 me me, me, me. Le tocó gradería allá arriba. Y me, 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 me. No lo insoportable. Ni gradería ni pa'l baño, ay, ay. Si este es Gary, vamos a ponerlo de lado. Si la ves caminando por ahí, pensarás que ella es feliz. ¿Pero qué va? Eso no es así. Papa General, yo no envía en ti. Sé que te la pasa pensando en ti. Si tú pretendes que fuera, ¿dónde lo viste? ¿Dónde jodiste tú? Papa General, yo no envía en ti. Sé que te la pasa pensando en ti. ¡Nuevo, nuevo, nuevo! ¡Se pega en Olímpica! Para que un piscino se pueda pegar. ¡En Olímpica! ¡Te ves sonar! ¡Oye, pingy! Si la ves caminando por ahí, pensarás que ella es feliz. Pero qué va? Eso no es así. Papa General, yo no envía en ti. Sé que te la pasa pensando en ti. ¡Suéltalo, pingy! ¡Santo yazo ahí, el santo yazo! ¡Nuevo, en Olímpica! ¡Santo yazo! ¡Y Tocito, por debajito! ¡Vaya! ¡Vaya Santoya! ¡Que locura! ¡Te juntaron ¡Nuevo, en Olímpica! ¡Nuevo, en Olímpica! Pensarán que ella es feliz, pero que va, eso no es así. Papa General, ya no hay VIP, sé que estoy la pasa pensando en mí. Dale ahí, tú pretendes que vuelva donde lo viste. ¡Nu, Nú, Nú! Papa General, tú no viste, sé que estoy la pasa pensando en mí. Vamos a dejarlo en Olímpica, Papa Empe, que si suena aquí se pega, carajo. Claro que sí, mi hermano. Papa Empe tiene la grabadora activa hoy. Sí, estarán grabando bastante los piraticas. ¡Oh, no, Waka Music ahí! ¡Waka Music! ¡Es que aquí, vamos a ponerlo de lado! Si la ves caminando por ahí, pensarán que ella es feliz, pero que va, eso no es así. Papa General, ya no hay VIP, sé que estoy la pasa pensando en mí. Y si tú pretendes que vuelva donde lo viste, donde lo viste. ¡Nu, Nú, 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 Nú. ¡No te la acabes! ¡No te la acabes! Leo, ya no es Lainey Liker, ¿no es? ¡Waka Music! ¿Te acuerdas de Lainey Liker? Claro, sí, sí, estuvo pega un tiempo. Yo sé que te la pasas pensando en mí. ¡Mí, mí, 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 Mí J. El insoportable